Tú también tienes lo tuyo. Qué bueno que nos entendemos. ¿Qué te pasa? A mí no me laten estas cosas. No, no, perdón, Kern. Estoy tan orgulloso de que mi hijo sea un campeón. Ay, sí, yo también. Y para que siga siendo así, creo que debemos cambiarlo de escuela. ¿Por qué? Ya no me está gustando el ambiente del colegio. Ya sabes, mi vida, que lo vayan a seguir molestando. Y nada debe interrumpir el desarrollo sano de nuestro hijo. Si así lo consideras, adelante. Vinimos con usted para que hable con mi hijo y lo saque de su confusión. Con lo que me han platicado, yo no veo nada malo en su hijo. Claro que sí. Y usted tiene que curarlo. La homosexualidad no es una enfermedad, señora. Es solo una preferencia. Por lo tanto, no es algo que debamos curar. Obviamente, usted no es la clase de ayuda que necesito. Vámonos, Esteban. Con permiso. Nada más perdimos nuestro tiempo con ese disque, doctor. A mí me dio confianza. Olvida todo lo que te dijo. Yo me voy a encargarte que vuelvas a ser el muchacho sano de antes. Yo no creo que sea así de sencillo. Ya no me quiero seguir sintiendo mal. Entonces, júrame que nunca más volverás a ser lo que hiciste. Pero, mamá, yo quiero júramelo. Sí, te lo juro. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿y por qué no me dijiste? Pues porque, porque Esteban me juró. Y tú sabes, los chicos se pueden confundir porque pasan por fases. Esteban y tú me habías jurado que no ibas a volver a ser. Y te juro que durante esos tres años no volví a estar con ningún otro en esa situación. Pero hoy, no sé qué me pasó. Pues no te va a volver a pasar. Ahora, yo me voy a encargar de buscar cómo enderezarte. En cuanto me enteré de esta noticia, vine a contárselos. Los muchachos de la oficina lo estaban viendo en internet y me pareció que nos puede ayudar muchísimo. ¿De qué se trata? De que una figura pública que conducía programas de espectáculos declaró que su homosexualidad es cosa del pasado. La entrevista está en todas las redes sociales. ¿Estás oyendo, hijo? Él se curó. Y eso quiere decir que hay esperanza de que tú también te cures. Tú dime. ¿Quieres curarte de esa enfermedad? Sí, sí quiero. Ahí está. Me quiero curar. Ahí está. Perfecto. Bien. ¿Seguro es que me tengo que internar aquí para curarme? Sí, hijo. Para nosotros también es muy difícil separarnos, pero es necesario para que vuelvas a ser un muchacho sano. Mire, hijo, este lugar es muy discreto. Pues para que cuando salgas nadie sepa por lo que pasas aquí dentro. Y bueno, pues continúes con tu vida de manera natural sin que sea señalado. Ya está todo listo para el ingreso de Esteban. Gracias, doctor Lea. Está bien. Mira, mi hijo, el doctor tiene muchos casos de éxito curando la enfermedad que tienes. Y tú, tú serás uno más cuando regreses a la casa totalmente curado. Sí, mamá, papá. Van a estar orgullosos de mí porque me voy a aliviar de la enfermedad que tengo para hacer lo que siempre han querido que sea. No, 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 no. Qué lindo. No, no, no puedo pensar así. Tengo que pensar de otra manera. Jóvenes, me imagino que están aquí porque todos desean curarse. ¿No es así? Sí, sí. Entiendo que estén desconcertados. No tienen celular, no tienen contacto con el mundo exterior, pero es parte de la terapia. Consiste en alejarlos de cualquier cosa que pueda influirles y tener malos pensamientos. Y reemplazarlos por pensamientos naturales hacia las mujeres. ¿Cree que podamos? No solo lo creo, sino que se los voy a mostrar. Él es Gabriel. La prueba viva de que cualquiera puede ser curado. Yo también me sentía como ustedes. Sabía que estaba mal. Sufría por lo que pensaba. Por la enfermedad que tenía. Pero conocí al doctor Leal. Y él me sanó. ¿De verdad te curaste? Sí. Y desde entonces apoyo al doctor para curar a otros que ya no quieren seguir enfermos. No, no, no. Ya no te disculpes por ir a despertarme. Para eso estoy aquí. Es que no podía dormir. Estaba soñando con un hombre. Vamos a meter cartas en el asunto para que ya no te siga pasando. ¿Ok? ¿Ok? Ten. Tómate tu medicamento. Y esta es tu bata para que comiences a trabajar. Ya llevas una semana aquí con nosotros. Y creo que es momento de que empieces con la nueva etapa de la terapia. Mantenerse ocupados. Claro que sí. Lo que sea para dejar de ser homosexual. Tú no eres homosexual. Tú tienes homosexualidad. Pero aquí te la vamos a quitar. Por lo pronto tu área asignada para trabajar es la lavandería. ¿Está claro? Está claro. Ya decía yo que tú eras nuevo por aquí. No te había visto nunca. Tú eres el que siempre viene por la ropa para llevarla a lavar. Así es, amigo. Aquí nos veremos cada semana. Oye, y neta, 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 ¿sí crees que te vas a curar? ¿Tú qué sabes? Pues así de saber no mucho, la verdad. Pero de ver uno se da cuenta de cosas. Y yo no creo que tenga nada de qué curarse. Uno es como es. Y así hay que aceptarnos, ¿no? No, no. Yo creo que hay que curarse de lo que no está bien. Yo no te veo nada de malo. Hasta me caíste bien. Y no me importa lo que te guste o lo que no te guste. ¿Ya terminaste? Sí, ya. Ya, ya. Bueno, entonces vamos por tus medicinas. ¿Otra? Sí, no estás enfermo de cualquier cosa. Es más, necesitas una vía de administración más fuerte. A partir de ahora vas a comenzar a recibir el medicamento vía inyección. Pero yo me he estado sintiendo bien con las pastillas. Así te vas a sentir mejor. Fíjate en Gabriel. Él es prueba de lo efectivos que son mis métodos. ¿Qué pasa, hija? Nada, mamá. Nada. Firma, mi amor. Firma. La justicia. Bien. Ante la sociedad y la justicia están legalmente casados. Muchas felicidades, señora. Gracias. No puedo creer que Alexei se esté casando con otra en este momento Pues créelo, Alondra Míralos Familia, les presento a mi esposa La señora Violeta Sánchez de De la Torre Violeta, ellos son mi familia Él es mi padre, don Roberto Ella es mi madre, la señora Silvana Mi hermana Brenda Y ella es Alondra, amiga de la familia Mucho gusto conocerlos De ahora en adelante Violeta es parte de esta familia y se le tratará como tal Es mi esposa y viviremos en esta casa En mi recámara, en lo que construyo nuestro hogar, en la parte de atrás de la casa Así es Y mi nieto cuenta con todo mi apoyo De ahora en adelante, la esposa de mi nieto es también la señora de esta casa Con permiso, que mi esposa y yo queremos estar solos Dorotea, lleva una botella de champaña y dos copas a mi recámara Y también unos bocadillos Sí, joven Que mi esposa y yo queremos festejar nuestra boda Ufff, odio a esa naca y la odiaré hasta el final Y más porque sé que te mueres por mi hermano, amiga Nunca pensé que tu hermano me fuera a hacer esto Siempre creí que se iba a casar conmigo Tú sí que eras el mejor partido para mi hijo Lo que piense mi familia me tiene sin cuidado, mi amor Y así debes estar tú Tenemos el apoyo de mi abuelo y es más que suficiente Ya viste cómo te defendió Muy claro le dijo que eres la señora de la casa Y que no te haga sentir menos mi familia ni se los demuestres No les des ese gusto Adelante Joven Alexei, aquí está lo que ordeno Gracias Dorotea Vamos a brindar con las burbujas de la felicidad de amor Salud mi amor Salud por nuestra felicidad ¿Qué pasa mi amor? No es nada fácil para mí entrar a esta casa y hacer como si no pasa nada con tu familia Cuando yo les vi en sus rostros que no soy nada grata para ellos Me miraban como si me odiaran Vamos a olvidarnos de mi familia, mi amor Pero una cosa sí debe de quedarte clara Soy el único hijo varón Y no es fácil para ellos que me les haya casado Pero ya verás que cuando te traten van a terminar amándote tanto como te amo Oye mi amor, no me has dicho que quieres de regalo de bodas ¿Quieres una joya, un viaje, un auto? No quiero nada No mi amor, no Quiero darte tu regalo de bodas Y también quiero quitarte este sabor amargo que te dejó mi familia Por favor, pídeme lo que sea que por dinero no debes de preocuparte ¿Qué quieres? Eres tan lindo ¿Sabes? Hace mucho vi una película en donde una niña tenía una muñeca De esas antiguas que tienen su rostro de porcelana y su vestido bien bonito Y pues, desde que vi esa película siempre he querido tener una muñeca así Esa muñeca sería el mejor regalo de bodas que me harías, Alexey Ese va a ser tu regalo, mi amor Una muñeca con rostro de porcelana Te lo prometo Ahora Digamos salud